¿Qué es la tarumba? Sobre todo la tarumba trae alegría, que es algo que está escaso últimamente. Además de los números clásicos de circo, trapecios, equilibrios, malabares, acrobacias, etc. Lo que queremos es justamente hacer un recorrido junto con el público por distintas emociones. Que nos permitan no solo pasar un buen momento, sino descargar una mochila pesada y dramática que estamos cargando hace dos años. Y recuperar, ¿sabes qué? La alegría y la esperanza. Hemos vivido y sufrido lo que la gran mayoría del Perú ha sufrido y ha vivido. Pero yo debo también reconocer que contamos con el apoyo de la gente, de los amigos, del público, de la familia. Ha sido complicado porque básicamente nosotros vivimos de las temporadas, de los espectáculos, de lo que hacemos a nivel artístico y pedagógico durante el año. Y de pronto, de la noche a la mañana, quedarse así, al borde del vacío, fue duro. Pero de alguna manera también nos ha hecho reaccionar y nos ha recordado que nadie tiene ni la vida comprada, ni la seguridad económica asegurada. Y que el arte, pues, es un trabajo de día a día. Está bueno también, ¿sabes qué? De vez en cuando, mirar qué es lo que uno hizo, detenerse un ratito, reafirmarse en lo que uno quiere seguir haciendo y sobre todo entender cuál es la responsabilidad que nos tocan los artistas en situaciones extremas como esta. Y creo que en este momento los artistas tenemos que ser solidarios, que tenemos que ser generosos a la hora de la entrega, a la hora de la actitud escénica. Y tenemos que de alguna manera ser un vehículo de descarga, para que la gente pueda liberarse un poco y a partir de ahí encontrar sus propias soluciones, sus propias decisiones. Esta vez he sido muy meticuloso en la selección, no solo de los artistas, sino de las personas. Ya veníamos nosotros trabajando año a año para ir mejorando el nivel de los números como del espectáculo en general. Ya, pero creo que esta vez, repito, a partir de esta coyuntura, se hacía indispensable recuperar una esencia. Cada uno recuperar la esencia de nuestras vidas y al mismo tiempo recuperar esos momentos de la infancia en que éramos felices simplemente siendo niños. Entonces, el volver a esa esencia automáticamente nos llevó a los orígenes del circo. Esta vez no me he preocupado ni de contar una historia, ni de presentar una moraleja, entre comillas, sino más bien en presentarle la posibilidad a la gente de que a través de lo que nosotros hacemos, haga un ejercicio y recuerde cuáles son las cosas más importantes que vio de niño, cuáles son las cosas más importantes que tuvo que decidir, con las que tuvo que optar. No, yo creo que porque hay cosas que de pronto antes de la pandemia nos habíamos olvidado que eran importantes o las dábamos por hecho. Pero son quereres eternos. El amor a la familia, a los hijos, a los nietos. Yo extrañé mucho a los nietos. Y ese es un amor eterno, más allá de lo que pueda pasar de la vida que empiezan a ser esos dos niños. Entonces, hay cosas que la pandemia nos ha dicho ¡Ojo! Habías descuidado esto. Te habías ahorrado muchos abrazos. Te habías ahorrado muchos te quiero. Y al igual que el circo, son valores eternos. Pero además de eso, porque al igual que muchos, nosotros también hemos perdido gente por la pandemia. Y esos cariños, esos quereres, se dirán siendo eternos.